... Nuestro grupo de taller de teatro de Cosquín está intentando hacer una conferencia de prensa para esclarecer y para cerrar un capítulo que se abrió a partir de la necesidad de la habilitación del Teatro de la Alma Encantada y para eso vamos a hacer un pequeño derrotero primero explicando un poco la actitud de la actividad independiente como es nuestro grupo, que es un grupo independiente de teatro y la relación que tenemos con los Estados o con el Estado es decir, nosotros creemos, porque es una cuestión ideológica el hecho de que el artista independiente tenga una relación intensa con la actividad del Estado en sentido de que el Estado tiene que participar como un ente de ayuda, como un ente promotor y el artista independiente ejecutando nosotros en ese sentido somos solidarios con el Estado en el sentido de que ponemos a disposición de ellos toda la capacidad y el trabajo que tenemos y toda nuestra actividad creemos en esa coyuntura entre Estado y actores independientes que se debe llevar adelante el arte y no que el Estado tome o copte la actividad artística y la desarrolle únicamente desde el Estado o tome las ideas del artista independiente y la lleve adelante como Estado sino creo que hay que propiciar a la coparticipación ayudando al artista independiente pero a la vez caminando juntos de manera tal de que la acción sea conjunta nosotros tenemos dentro de nuestro grupo una escuela que se armó que surgió como un proyecto desde muchos años que tiene este teatro desde los grupos antiguos de este teatro desde el grupo del alma encantada ellos propusieron de que aquí en este teatro debería haber una escuela de teatro y nosotros hemos podido hace ya unos años creo que son tres, ¿no? Este cuarto año que llevamos adelante una escuela independiente de teatro bueno, la escuela de teatro como explicaba Jorge surge a iniciativa del grupo Taller de Teatro Cosquín cumpliendo un viejo sueño de los creadores del teatro del grupo El Alma Encantada y es una escuela como escuela de teatro tiene objetivos artísticos y también tiene objetivos sociales básicamente la inclusión y la integración de personas con diferentes capacidades con diferentes situaciones está orientada básicamente a las personas en situación más vulnerable es el cuarto año este año que lleva a la escuela tenemos cuatro grupos de alumnos divididos por edades dos grupos de niños un grupo de adolescentes y un grupo de adultos es decir que atendemos una población que va desde los cinco años hasta los 70 y largos que tenemos alumnos de esa edad el objetivo de la escuela no es una escuela de talentos ni sacar gente famosa sino crear un espacio de expresión de integración donde se trabaja con el teatro y a través del teatro en busca de crear una ciudadanía creativa participativa inclusiva bueno las clases van a comenzar este año el 13 de marzo y están todas las personas invitadas a participar de la escuela la escuela es gratuita siempre se pensó para que sea gratuita para que todo el mundo pueda participar de la escuela y bueno se pueden comunicar a través del grupo de teatro el teléfono también 3541-567-202 para más información y bueno la escuela es independiente pertenece al grupo de teatro y como es gratuita nosotros contamos con ayuda de distintos entes y bueno de las propias familias y en base a eso voy a detallar el informe de la municipalidad donde dice que el grupo ha recibido 100 mil pesos dicho así sin detalle por ahí podría parecer que nosotros hemos recibido 100 mil pesos en mano para actividades del grupo de teatro esos 100 mil pesos han sido destinados a la escuela de teatro de esta manera tenemos 3 docentes 3 profesoras o sea somos licenciadas nos dedicamos a la enseñanza del teatro y recibimos una beca mensual cada una de nosotras de 3 mil pesos con ese dinero sumado los 3 mil pesos por 3 a lo largo de todo el año podríamos llegar a la suma de los 100 mil pesos pero ha sido destinado de esa manera distribuido en 3 becas mensuales de 3 mil pesos con ese dinero es un aporte como también aporta la escuela de teatro la UPC que ha reconocido nuestra escuela como una escuela no formal necesaria y nos ha ayudado con el transporte en numerosas oportunidades ya que con la escuela hemos ido a participar del encuentro de teatro de embalse hemos ido a Córdoba y bueno y también la familia el grupo de teatro a través de sus equipos de iluminación de muchas cosas quiero reforzar que es un trabajo conjunto también el sostenimiento de la escuela que se hace a través de las becas de la municipalidad de la UPC y de cualquier organismo que quiera ayudarnos del grupo de teatro y de las propias familias así como es un trabajo conjunto el grupo de teatro y todos los grupos que funcionamos en el teatro también aportamos al teatro dejando un porcentaje que es el 10% de las funciones de los eventos que se realizan en el teatro bueno si nosotros hiciéramos un ejercicio histórico de todo el dinero que se ha aportado al teatro llegaríamos a una suma muy alta también la idea es trabajar en conjunto y reforzar en el ejercicio esta cuestión de que el teatro es de todos y que es un deber de todos sostenerlo apoyarlo y bueno y conseguir que crezca realmente ha sido un apoyo tremendo el que hemos recibido esperamos no olvidarnos de nadie pero hemos hecho una lista de personas de instituciones que han apoyado así que queremos agradecerles sí fundamentalmente bueno primero nos corresponde agradecerle al intendente por habernos recibido y por bueno otorgarnos esta habilitación tan necesaria para para los fines del teatro y y por habernos recibido también amablemente digamos ¿no? además del intendente queremos agradecer a la gente que nos ha apoyado en este periodo de los últimos días entre ellos al defensor del pueblo Mario De Cara a la asociación argentina de actores a través de la presidenta Alejandra Darín a la comunidad artística independiente no solo de Cosquín sino de toda la provincia de Córdoba e incluso de otros sectores del país a la red de salas de la ciudad de Córdoba que nos ha dado un fuerte apoyo a través de Jorge Toto López perdón al Instituto Nacional de Teatro al Fondo Nacional de las Artes a distintos partidos políticos que adhirieron a este reclamo a los jueces y fiscales que se comunicaron con nosotros para ofrecernos nuestra ayuda su ayuda a abogados que también nos llamaron y a la abogada Claudia Peirano que es nuestra asesora legal a los vecinos de Cosquín y a los comerciantes de Cosquín que han adherido a los grupos de teatro y actores que han comunicado de otros países como de México España Francia Estados Unidos a la legislatura provincial a los medios de prensa no solo locales provinciales nacionales a todos los miembros y ex miembros del alma encantada el apoyo del departamento de teatro de la secretaría de la provincia de cultura de Córdoba a la productora documentalista del cuarto patio a músicos artesanos muralistas que se comunicaron para apoyarnos a los luthiers a los representantes del FICSIC a actores y directores y ex actores y ex directores de la comedia cordobesa a directivos del teatro San Martín de Córdoba al departamento de teatro y al centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba que también adhirieron a los gremios locales a los directores de cine y de teatro y a todas las adhesiones particulares y personales que hemos recibido no solo de la comunidad de Cosquín que han sido muchos sino también de muchísima gente de todo el país para nosotros ha sido tremendamente vital ese apoyo y sin ese apoyo creo que no sé si estaríamos claramente hoy poder reunir acá y dando a conocer que por fin tenemos este este como este perdón este habilitación tan necesaria para nosotros así que infinitamente agradecido y como coincido con Laura con lo que decía para nosotros es algo verdaderamente conmovedor haber recibido semejante apoyo ¿no? Bueno y y bueno aclarar que nosotros como grupo de teatro siempre hemos tenido un tremendo amor por el espacio un amor que intentamos inculcar inculcamos este a través de la escuela de teatro y de y de las personas que integran el grupo y en ningún momento nuestro objetivo es apoderarnos del espacio sino justamente defender el espíritu con el que fue creado y que por eso lleva su nombre que es Teatro del Pueblo El Alma Encantada la idea es que el teatro es de todos es de la ciudad no es de ninguna persona ni de ningún grupo en particular ni de ningún gobierno de turno sino es del pueblo ¿no? y y bueno nosotros como grupo de teatro estamos solicitando esta documentación la habilitación como en su momento solicitamos el 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 como dato y que con esa documentación nos va a permitir poder acceder a subsidios destinados a las salas de teatro a cargo de grupos independientes o sea permitir que un dinero llegue a la sala para mantención de la sala para realizar mejoras en la sala y ese es el objetivo nuestro de la sala de la sala de la sala Gracias.